Soy Argelia Núñez, como todo mundo me conoce, y soy autora, escritora, activista social, tengo una asociación civil que yo fundé, y también soy empresaria, tengo una empresa que también, valga la redundancia, fundé en Sociedad con Mis Hijos, y pues de todo un poco deportista, activista social, mujer primero que nada, mexicana. Nos gustaría saber qué y por qué escribiste Las Reinas no se rajan. Las Reinas no se rajan es una obra autobiográfica que consta de siete capítulos más la introducción y las conclusiones, retrata mi vida, mis experiencias desde que nací hasta mi vida actual, cómo las circunstancias me llevaron a vivir distintos contextos, como a miles de mujeres en el mundo y en nuestro país, contextos en los que sobresale desafortunadamente la discriminación, el abuso, el sistema patriarcal, el abuso laboral, la violencia doméstica, el tema de los estereotipos, la discriminación por este tipo de cosas. Pero quiero centrarme en el mensaje que guarda mi autobiografía. Yo, al contarles mis experiencias, al platicarles cómo es que al desarrollar la resiliencia, convirtiendo mis circunstancias de prueba en aprendizajes y en herramientas para hacerme más fuerte, incluso que las personas que intentaban de alguna manera menospreciar como mujer o como persona o como trabajadora o como por mi origen o mi aspecto o por ser madre o por lo que sea, pues eso me dio las herramientas y la posibilidad de ser más fuerte cada vez. Entonces, el mensaje es, siempre se puede, siempre se pueden hacer las cosas mejor que incluso que quien nos agrede y siempre las circunstancias guardan la posibilidad de elegir qué haces con ellas. Es decir, no somos nuestras circunstancias. Las circunstancias no nos definen ni el origen, ni el lugar donde vivimos, ni nuestra apariencia, ni las demás personas. Lo que nos define es lo que decidimos hacer ante lo que nos está ocurriendo. Platícanos un poco cómo trabaja Poder Inspira Poder, por qué lo creaste y, bueno, qué funciones lleva. Poder Inspira Poder es una asociación civil que tiene por objetivo, a través de la inspiración, que podamos generar en las mujeres que se acerquen a nosotros, detonar en ellas la decisión de capacitarse, de autoinventarse, de reconstruirse a través de la instrucción, a través de aprender a desarrollar un oficio, a través de retomar sus estudios. Es decir, nosotros contamos historias, compartimos historias de mujeres exitosas, intentando con eso que la inspiración pueda ser el eje de determinación para quienes están viviendo alguna circunstancia adversa. Y al mismo tiempo tenemos otros ejes de atención, que son la capacitación. Creamos cursos de capacitación, valga la redundancia, en conjunto con instituciones educativas, para crear talleres como, por ejemplo, para que aprendan a cortar el cabello las mujeres, porque yo así empecé. Una vez que intenté buscar trabajo y nadie me daba, porque había dejado mi preparatoria trunca, porque me casé, decidí casarme por tener un embarazo prematuro no planeado, como le pasa a muchas muchachas, yo una vez que tuve que empezar a buscar trabajo y nadie me daba, porque no estaba instruida, no tenía una profesión, a través de un oficio que aprendí, puse un pequeño salón de belleza en mi casa y así retomé las riendas de mi independencia económica y de mi autonomía y así me fui forjando a mí misma en la mujer que ahora soy, ¿no? Entonces, por eso le apuesto, a través de Poder Inspira Poder, a capacitar a las mujeres, a las personas, a que aprendan un oficio y que ese pudiese ser o pueda ser el primer paso para su productividad, para su independencia económica y de esa manera poder ayudarles a salir de algún círculo de violencia que estén viviendo o de discriminación. Y también tenemos el eje de atención a personas que sufren algún tipo de violencia o que requieren atención, sin afán de redundar, atención legal. Las canalizamos hacia, por ejemplo, los centros de justicia y empoderamiento de la mujer y es así como también las canalizamos hacia el conocimiento de sus derechos como personas y como posibles víctimas de alguien que las esté agrediendo. Claro. Oye, en tu opinión, actualmente, ¿cuáles serían los retos, los mayores retos que enfrentan las mujeres? Pues yo creo que, más que nada, hay muchos, ¿no? Digo, la discriminación para empezar, pero yo creo que son las circunstancias y las circunstancias engloban muchos factores que están en contra de las mujeres y no solamente las mujeres, sino todas las personas. La discriminación en todos sus contextos, creo que eso es el mayor tema a vencer, pero más allá de que empujemos, impulsando o pidiendo o solicitando que se creen políticas públicas para combatir la discriminación y la violencia, la inseguridad, los feminicidios, la desaparición de mujeres, yo creo que, antes que otra cosa, tenemos que concientizarnos nosotras, ¿sí?, en el valor que tenemos como personas, como individuos, como mujeres, y en ese sentido reconstruirnos y asumir nuestra responsabilidad en la construcción de un México mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Significa que, así como le pedimos, por un lado, a las autoridades, a los políticos que creen las leyes para que haya más justicia, equidad, igualdad, paridad y seguridad para las mujeres, también quiere decir que avancemos en luchar por llegar a ocupar espacios públicos, donde tengamos el foco, donde tengamos la voz, pero no solamente llegar ahí. Yo creo que el verdadero cambio se va a dar cuando las mujeres que ya hayan llegado o que ya estén ocupando puestos de decisión, realmente se concentren en desarrollar su papel fundamental de mujeres. Es decir, que ejercen la paridad, que ejercen su individualidad, que ejercen sus derechos, que ejercen su responsabilidad de crear un contexto y un mundo mejor para las demás mujeres. Porque, si bien es cierto que ya hay en las leyes establecidas los márgenes y los artículos que exigen que haya paridad, que haya equidad, lo que tanto se habla del 50 y el 50, ¿no? Pero, ¿realmente se ejerce? Cuando ya llegamos ahí, cuando ya llegan ahí las mujeres, ¿defendemos nuestra esencia de mujeres, nuestro derecho de mujeres, o nos dejamos amedrentar por el sistema patriarcal, por el sistema político, por el sistema gubernamental, por las mayorías, por los estereotipos, por los prejuicios? Yo creo que más que nada tenemos que recurrir al valor para una vez que ya estemos en posibilidades de defendernos y de crear situaciones mejores para otras mujeres, pues lo hagamos valer. Creo que la suma de todas, las que ocupan puestos públicos, las que ocupan puestos gubernamentales, las que están al frente de organizaciones empresariales, las que están en las empresas como directivas, como yo alguna vez lo estuve, las que hacemos activismo social, las que tenemos una empresa y la posibilidad de dar trabajo, hay que cada una hacer lo propio y sumarnos en conjunto a lo que todas estamos haciendo, pero con un enfoque y una misión de vida más humana, no solamente por llegar, por ser parte de un movimiento, o por logros que nos lleven a la realización personal. Yo creo que tenemos que empezar a pensar como seres humanos, como mujeres, recurrir a nuestra esencia y a nuestro origen, de ser creadoras y formadoras por naturaleza. Claro. Argelia, ¿cómo fue tu proceso creativo para este libro? ¿Cuándo lo empezaste a escribir? ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues mira, desde niña me gustó la escritura, la lectura. Me acuerdo yo que yo estudié en una escuelita súper chiquita, rural, en un pueblo donde las niñas éramos tres, yo creo, de mis grupos, de mi grupo primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, según su momento, yo creo que había otras tres niñas además de mí, ¿no? Entonces era una escuela súper chiquita donde nos llegaban los libros de texto del gobierno, que todavía sigue igual. Lamentablemente regresé después de 33 años para ver cómo estaba precisamente buscando fotografías para solventar la edición de mi libro. Lo encontré igual. Entonces, cuando yo estaba chiquita, iba a la escuela y nos ponían a leer, ya sabes que pasan al frente a leer las fábulas, los versos, yo me acuerdo que me desesperaba muchísimo y me dolía el alma de escuchar cómo no se leía con énfasis a los compañeros o niñas que pasaban al frente, ¿no? Entonces empecé a amar las letras porque mi abuela nos declamaba y nos recitaba poesías a mi hermano Álvaro y a mí. Y la verdad es que siempre tuve la vena de la escritura y la lectura. Ya en mi edad adulta, sin saber o sin recordar que es mi pasión y donde yo me siento muy feliz haciéndolo, a modo de terapia, dentro de la terapia de tanatología que yo busqué cuando falleció mi primer esposo, el padre de mis hijos, pues no tenía a quién decirle lo que sentía porque quien me había lastimado en algún momento pues había fallecido, ¿no? Entonces yo empecé, me dice la terapeuta, pues escríbele cartas a Dios. No hay la persona a quien le pudiera decir, oye, ¿por qué me hiciste eso? O te perdono, o perdóname, ¿no? Le empecé a escribir cartas a Dios. Y así retomé mi gusto por la escritura. De repente, cuando me llegaba la inspiración o la necesidad de decir o de escribir, pues lo hacía. Me daban las tres de la mañana escribiendo, recordando mi pasado, mi origen, mis abuelos, mis padres, el trayecto, ¿no? Cuando ya mi vida estuvo súper bien, que ya había terminado mi prepa, que ya había hecho mi licenciatura en educación primaria, que ya estaba por concluir mi maestría en administración y alta dirección. Ya me había establecido en Torreón, Coahuila, era directora, tenía una carrera sólida empresarial y como ejecutiva. Ya nadie podía correrme, ya nadie podía agredirme, porque ya había comprendido que yo podía hacer lo que yo quería a través del estudio y el aprendizaje. Un día, cuando iba rumbo a la maestría, pensé, dije, yo creo que yo ya me voy a morir, porque, ¿sabes? Yo soy una persona que constantemente me estoy analizando. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo hacer por la gente? ¿En qué no estoy bien? ¿Qué me falta por ser mejor persona? Entonces, esa tarde, rumbo a la escuela, a la Ibero, me acuerdo que dije, yo creo que ya me voy a morir, porque pues tengo un trabajo muy padre, me va muy bien, de verdad me iba muy bien. Soy de las pocas directoras que duró muchos años, todo el tiempo que yo quise, a pesar de que cambiaban de presidentes, defendí mi puesto con las capacidades y el profesionalismo que mi conocimiento me dio. Y entonces salí a las 7 de la tarde, iba, pero como dicen en el rancho, a rajatabla, rapidísimo para llegar a la escuela. Y en el trayecto pensé, yo creo que ya me voy a morir, porque pues tengo mi vida muy en paz, estoy en paz con mi pasado. Mis hijos son personas saludables emocionalmente, saludables hacia las demás personas, buenas personas, buenos jóvenes están estudiando sus carreras, tenemos nuestra casa propia, que yo pago con mi trabajo, con mi sueldo. No, ya voy a terminar la maestría, yo creo que ya me voy a morir, porque pues dicen que cuando una persona ya tiene todo cumplido, pues su vida ya se acabó. Y entonces dije, no, yo no me voy a morir, no me quiero morir ahorita, o sea, tengo que hacer más cosas. Y en el camino me hice una larga lista de cosas por hacer, entre las que estaban, fundar la asociación para ayudar a las mujeres a inspirarse y a capacitarse, correr maratones, subir más montañas, este, tener un árbol de limones, que si diera limones, que no se me secara, y si lo tengo, por cierto, este, y si me da limones todo el año, no he vuelto a comprar limones desde que lo tengo, mi hijo me ayudó a plantarlo, y a tener mascotas felices, saludables, hemos adoptado todos los gatos que han llegado a nuestra vida, y también tenemos perros, tres perros. Y entonces, comprar un terreno para construir una cabaña, porque debo decir que yo pensaba que mi vida terminaría sola. Yo decía, tengo mis hijos, voy a estar sola siempre, y, pero no quiero ser una carga para ellos, voy a construir una cabaña, para que cuando yo sea viejita, este, reunir el dinero suficiente durante mi vida de trabajo, y pagarle un mayordomo y a una enfermera que me cuiden en mi cabaña. Y entonces, también voy a escribir un libro, de mi vida. Y así, cuando regresé de la Ibero, empecé a buscar en mis escritos, que había guardado desde mis terapias anteriores, y empezó a tomar forma, La Reina no se raja. Cuando busqué una casa editorial para que me imprimieran el libro, a lo largo de las revisiones, este, recurrentemente salía a relucir la frase que mi papá me había dicho, aquella tarde cuando salimos huyendo de la finca para salvar nuestra vida, porque nos querían asesinar. Y nos dimos cuenta, el editor y yo, a quien aprecio muchísimo, este, de Epic Book, así se llama la editorial, este, que esa frase, esas palabras que mi papá me dijo aquella tarde, habían resonado en mi mente una y otra vez en cada momento, y en cada circunstancia de mi vida, que me retaron a seguir o a rendirme. Y por eso, él me sugirió, me dijo, Argelia, es que tu libro no puede llevar otro título. Tiene que ser así. Argelia, Las Reinas no se rajan. Entonces, pues obviamente no le podía poner mi nombre, tal cual me lo dijo mi papá aquella tarde, pero sí, la frase que encierra el valor y la determinación que han definido mi vida y que yo pretendo sean también la inspiración o el recordatorio a todas esas mujeres que tienen la obligación y el deber de dignificar su esencia como mujeres y no rendirse nunca. Porque como me preguntaban el otro día cuando presenté mi libro en Mexicali, este, ¿cuántas mujeres, cuántas reinas conoces? Pues yo creo que todas somos unas reinas y tenemos el deber de hacerle honor a eso. Este, no podemos rendirnos porque somos ejemplo de nuestros hijos, porque somos ejemplo y formación de nuestras compañeras. Tenemos que romper los paradigmas de la falta de sororidad, tenemos que aprender a alegrarnos por el éxito de otras y tenemos que de verdad ser unas reinas en el comportamiento y en nuestras acciones que cuando nos muramos nos recuerden por las cosas buenas que hayamos hecho, porque hayamos cambiado una mente, una vida o un grupo de personas. Claro. Pues, Argelia, muchísimas gracias por la entrevista. Está súper padre, súper padre todo lo que haces. ¿Qué es lo que Argelia quiere? Quiero que cuando yo ya no esté en este mundo, mi existencia haya servido para que la vida de otras mujeres sea mejor. Quiero que mi vida y mi experiencia sirva de recordatorio o de mensaje para otras personas que han vivido circunstancias difíciles y que a lo mejor con lo que yo aprendí y lo que les puedo compartir, ellas también puedan servir de ejemplo y de mensaje y de recordatorio a otras personas. Quiero que mi hija, el día que volteé a ver el patrón de conducta, el patrón de referencia que le significó como madre, me imite y eso signifique también el que las personas que tengan que ver con ella sean personas felices, personas saludables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!